Y buena línea de Gic hacia el jardín del centro Viene anotando, trotando desde tercera base Górek Y está en primera, Tavares con Gic Gic Van Reservas, el banco de todos los dominicanos Donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Van Reservas Tremendo bateo ahí de Neuri Tavares Que ha sido sumamente oportuno para las Águilas El inicio del partido de hoy bateando 3.48 Con corredores en posición anotadora Y ahí pues lo hace de nuevo Ese promedio solamente va subiendo Así que se aprovechan las Águilas del error de los toros